Hoy es un día glorioso, el protocolo 10 ha entrado en mi voz y pronto Batman estará muerto. El objetivo viene hacia aquí. 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 El objetivo sigue desaparecido. El objetivo viene hacia aquí. 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 que usted deja que muera detective era tu marioneta ras porque me dijo que podría sustituirle esto era nuestra misión y no ha logrado llevarla a cabo cuando vino a mí con la identidad de batman le di esta oportunidad de demostrar su valía y le proporcioné unos recursos ilimitados para su plan ha estado cerca pero me ha fallado va a morir ras necesita asistencia médica ahora haz lo que desees detective para mí ya está muerto estoy tan cerca tiene una última oportunidad demasiado tarde no doy segundas oportunidades hoy es un buen día detective bueno la gente está muriendo el mundo no los echará de menos porque tú sí observa mi trabajo habrás derrotado a strange pero esto esto no es más que el principio ven conmigo y limpiaremos este jamás te equivocas más te has convertido en lo que siempre has odiado y yo no no ordenado activa protocolo 10 qué estás haciendo contraseña bueno no 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 en Bruce, ¿estás bien? La torre ha explotado. Ya me fijaba. Gracias a Dios que estás bien. Russell Bull era el que financiaba a Hugo Strange. Todo este sitio era parte de su plan. ¿Estás de broma? ¿Y dónde está ahora? Digamos que tendrá que hacer un viaje a la fosa de la torre. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Luego te llamo. Ha surgido algo. ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu noche. ¿Cómo puedes ver? Con el peligro de acabar con esa laberina tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Ah, qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría aparecer muerta en su caberino. A todas las unidades aéreas, desen al ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. Tu protagonista espera, Batman. ¡Hola, Batman! ¿Me oyes, verdad? ¡Eh, eh, eh! Me parece que no vas a venir a vivir en el destino original que tenga gente delante de todo, Doris, al mes, otra vez. ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ontra oportunidad! ¡Fatman! ¡Suscríbete! 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 ¡Barrito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No os quedéis disparados! ¡Vas a hacer que llegue tarde a mi spa! Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? ¡Uy, lo siento! Muy pronto, un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor. ¡Gracias! ¡No! Álva... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Aparta de mi camino, Batman! ¡Tengo una vida con la inmortalidad! ¡No, 1992! ¡Rápido! ¡La cura! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! He matado a tu novia, he envenenado a Gotham y vaya No es mi hora de desayunar Y todos sabemos que me salvarás Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia Muere gente, te detengo Te escapa sin vuelta empezar Es como un chiste recurrente ¡No! ¿Ya estás contento? ¿Quieres que te cuente algo gracioso? Incluso con todo lo que has hecho Te habría salvado La verdad es que ¡Tiene gracia! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.